892.246 personas están habilitadas para sufragar este domingo en la región del Maule. Todo está cautelado para el desarrollo de la elección de segunda vuelta presidencial. Autoridades sostuvieron un encuentro para asegurar el éxito de estos comicios en la zona. Se repite el mismo escenario que tuvimos en la elección de noviembre pasado. Por lo tanto, son los 154 locales de votación de la región, son las 2.730 mesas receptores de sufragio y son los mismos vocales que actuaron en noviembre los que se deben presentar a partir de las 7.30 de la mañana en su respectivo local de votación el próximo domingo 19. Al tratarse de una elección más acotada, se estima que el proceso podría ser más rápido tanto durante los mismos comicios como en el posterior conteo de votos. En noviembre pasado se extendió más porque eran tres votos que teníamos acá y uno de los cuales era bastante grande, el de consejeros regionales. En esta oportunidad es solamente una cédula y son dos candidatos, por lo tanto el proceso en sí va a ser más ágil. Es importante que los electores que quieran ser parte de esta votación de segunda vuelta tomen en cuenta algunas recomendaciones. Le hemos dicho también a la ciudadanía que concurran temprano, tenemos la misma norma que se puede sufragar con una cédula de identidad vencida desde octubre del 2019, el llamado es también a cumplir los protocolos sanitarios porque eso sigue vigente, las personas que concurran solas, a menos que requieran la compañía de alguien de su confianza para que los asista, voten y se retiren del local de votación porque también en eso hemos sido muy insistentes en no tener aglomeraciones al interior de los locales de votación. Las mesas receptoras de sufragio abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde, es decir, recibirán votantes por 10 horas continuas. Pero, ¿qué pasaría si al momento del cierre quedan personas en la fila? A las 18 horas, estando personas esperando sufragar, sea frente a la mesa receptora de sufragio, dentro del local de votación, sea afuera, tienen que poder sufragar. Ahora, las personas que están afuera, hasta las 18 horas van a ingresar al local y en la puerta del local de votación se va a instalar un personal CERVEL. Este va a marcar las 18 horas, porque después de las 6 de la tarde, aunque llegue gente, ya no va a poder votar. Es hasta las 18 horas. Para asegurar la movilidad y asistencia de la ciudadanía, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dispuso de servicios especiales de acercamiento. Por parte de la locomoción que tiene dispuesta el gobierno que contrata para este domingo, van a ser 159 locomociones distintas, incluido el ramal Talca Constitución, pero además está la novedad en lo que son los sectores rurales, que no habrá solamente un recorrido, sino que la locomoción de las micro hará tres traslados a los distintos lugares, porque hemos visto y se evaluó en comparación con la última elección, que muchas personas quedaron con las ganas de subirse, con el interés de subirse a la locomoción. Y es por eso que se hizo un esfuerzo adicional en conjunto con el Ministerio de Transporte para tener más movilidad durante el proceso del domingo, sobre todo en los sectores rurales. Se trata de una elección clave para el futuro del país por los próximos cuatro años con un nuevo presidente de la nación que asumirá el 11 de marzo de 2022. La Policía Uniformada ha establecido medidas de contingencia. Se han hecho las coordinaciones de tal manera que podamos mitigar los impactos, estar preparados, tener anillos de seguridad, anillos premiales de seguridad para poder juntar de muy, muy buena manera si es que se produce algún tipo de alteración al orden público, que no es lo que queremos, por supuesto. Se proyecta un domingo de alta temperatura ambiental y política, pero donde la participación de los votantes será fundamental. Tome los resguardos, concurra temprano a sufragar, lleve un lápiz de pasta azul, no olvide su mascarilla y, lo más importante, no deje que otros decidan por usted. Gracias.